El segundo mañana, en un jardín a nivel inicial, tuvimos una jornada unificada a nivel inicial y se quedó demostrado que las maestras jardineras están cansadas, están adotadas de la cantidad de chicos que tienen en aula, de los solas que se encuentran, con una receptora compartida, de la cantidad de papeles y cosas que le piden. Entonces yo creo que hoy es muy importante esta convocatoria, que ha venido en contra de las direcciones que pusieron en reuniones personales, reuniones de ciclo, jornada de la tarde con que teníamos que ir sí o sí. Así que yo creo que lo que votemos hoy no tenemos que suspender, no tenemos que suspender porque somos mujeres trabajadoras. Es un sindicato completo, la mayoría de mujeres que tienen que estar juntos cuando llegan a su casa, con sus hijos, con su familia, que no se estren en tiempo real cuando tendremos que trabajar un solo turno y tener el salario digno. Muchas gracias, Javier. Gracias, compañeras.